2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 4 Esto es muy difícil. Ya no puedo usar la umbrella. Me llamo. No puedo decirle, no puedo usar la tienda. D, I, G. Ay! Ay, tuika me llamo. No me llamo. Tiene que ir. Yo le llamo la tienda. Ya lo tengo. Estoy muy bien. No, 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 no. ¿Qué te escucho? ¿Qué te lo escucho? Un poco de flor ¿Qué te dice? Te lo escucho ¿iji, qué te dir esos? ¿Quién? No, qué te daría ¿Quién esvadí su mamá? ¡Va! No, no ¡Va! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Okay.